8.47 y ya vamos a recibir a nuestro siguiente invitado del programa de hoy, Paula. Sí, bueno, todo empezó con la destitución de Germán Casaravilla en las últimas horas. Todo empezó, no, en realidad, la convocatoria ya venía de antes, pero vamos a abordar el tema, como les decíamos, con el intendente de Canelones, Jamán Duorzi, que en las últimas horas estuvo bastante en la agenda pública. Por esto que les decíamos también, por cuestiones vinculadas a la información que brindó Santuiseña la semana pasada sobre el senador Oscar Andrade, el tema de la contribución, la casa en San Luis. Bien, ese y otros temas vamos a abordar en unos segunditos nada más con el intendente de Canelones, Jamán Duorzi, que ya les damos los buenos días. ¿Cómo te va? Buenos días. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Bueno, empezamos por lo último. Ayer el diario El Observador informó que había resuelto cesar al director de la agencia tributaria después de que se hubiera descubierto de alguna forma que manejó de forma irregular la forma de pago que iba a hacer Andrade a la contribución. ¿Cómo fue eso? Eso fue una primera aclaración porque en la prensa uno lee mucho y siento la necesidad de aclarar. En este caso el contribuyente no tuvo nada que ver. Sí, sí, eso creo que dio claro. Actuó de muy buena fe y el error fue nuestro. El error fue de la institución. La intendencia llama e informa mal, informa de manera incorrecta y bueno, Oscar paga incluso. Pero un procedimiento que no fue el apropiado, no es el que se acostumbra hacer en el caso de un convenio. Fue solo eso. Y otra aclaración, tampoco acá hubo fondos que se desviaran para ningún lado. Fue todo claro, pasa a la intendencia, el formato y la competencia en este caso no fue el adecuado. Es por eso que se decidió una investigación administrativa ante la preocupación de los funcionarios, que son los que detectan que no haya sido del todo bien hecho. Y bueno, ahí tomamos la determinación de aceptar la renuncia de un funcionario, de un compañero de trabajo que apreciamos mucho y que trabajó muchísimo en estos años con nosotros. Pero la decisión la tomaron ustedes. Sí, claro, la tomé yo. Pero usted lo removió, digamos, le pidió la renuncia. Pero había un error de procedimiento o estaba mal lo que se había firmado. No, un error de procedimiento, que ni siquiera se llegó a firmar. O sea, ¿qué fue lo que hizo mal? ¿Se saltó etapas del tema del contacto con el contribuyente para saldar su deuda? Seguro. Y no, hay un tema de competencia. No es la agencia tributaria la que se encarga de eso, sino que le pide a un funcionario de otra repartición sin plantearle al superior jerárquico, a la directora en su caso, la situación. Entonces, repito, creo que se intentó ayudar de una forma que lo que se hacía más era complicarla. Y, por supuesto, no es el paso, no es el procedimiento adecuado. Pero se entendió que se estaba tratando de manera inequitativa a los contribuyentes en la medida que se ve iniciado un proceso con Andrade en particular y eso no se hace con los contribuyentes. No, no, no. Más simple. Hay un procedimiento para hacer, hay una forma de hacer las cosas que es la que se tiene que cumplir. Hay que ser muy cuidadoso con esas cosas. Se puede inferir todo eso que tú estás diciendo, pero yo lo que quiero que quede claro es que acá tampoco hubo desvío de plata y alguien se quedó con plan... No, no, no. ¿Y por qué? ¿Qué habló usted con Casaravilla? ¿Por qué tomó esa determinación de llamarlo directamente a Andrade para plantearlo en la refinanciación de su deuda? Creo que se quiso ayudar a solucionar una situación y está, y no fue de la mejor manera. Es eso. ¿Se molestó con la salida? ¿Cómo? ¿Se molestó con la salida? No, no. Bueno, su grupo político ha sacado un comunicado bastante duro. ¿Lo envió al comunicado, leyó? Sí, sí. En el cual dicen, por un lado, que la noticia la filtra a la Intendencia de Canelones, perdón. Pero también dicen que la noticia de Andrade de Udor salió de la Intendencia de Canelones. Bueno, ahí lo que estamos haciendo ahora en una auditoría es a ver dónde salió toda la información. Me sorprende lo último de lo de Oscar. Nunca se nos hubiese ocurrido. Y esto último, después que se forma un expediente, que hay una investigación y que hay funcionarios que plantean, ahí ya la información no es pública, por supuesto, pero se puede filtrar y estamos investigando con la auditoría de dónde surgió esto que estábamos hablando. Después lo otro, inferir que se operó contra Oscar, contra mi compañero, y que defiendo a muerte donde sea, porque lo quiero siempre en mi equipo, yo creo que entiendo también que hay un enojo o hay un disgusto o hay desconformidad con lo que hemos hecho y se entiende, lo entiendo, más allá de si lo comparto o no, sé que es doloroso, pero hay cosas que no podemos dejar pasar. Estamos hablando del espacio 2040 de Canelones, que emitió este comunicado, que es un sector liderado por el edil llamando Costa, y que aparte en el comunicado hablan de que en realidad apoyan a Casaravilla, dicen que el procedimiento del trámite de regularización lo hizo sin otorgar ningún tipo de facilidad y cumpliendo toda la reglamentación, y que además lo que habla es que hubo un cuestionamiento de su lealtad por parte de la directora de esa oficina. No voy a polemizar, yo ya expliqué, y en el expediente está la situación tal cual fue, un tema de competencia y un tema de procedimiento. Hoy, de inmediato, se llamó a Andrade y hizo las cosas, o se le planteó hacerlas de otra forma y las hizo. Sí, va a refinanciarlo. Ya lo hizo, ya empezó, o sea que la voluntad de Óscar estuvo siempre, él quiso resolverlo, y bueno. Y que Andrade dijera, por ejemplo, que él se iba a hacer cargo de su deuda, pero que igual, aunque debiera ese dinero, la intendencia de Canelones no se iba a desfinanciar por esa deuda, ¿cómo le cayó ese comentario? ¿No le pareció desafortunado o innecesario? Lo que pasa es que si uno se imagina que todo el mundo dijera lo mismo, no estaría bueno, pero está. Bueno, pero ahí está el fondo de la cuestión, porque si todos hacemos lo que decidió hacer Andrade, que es, bueno, yo no pago esto porque tengo otras prioridades y la intendencia de Canelones no se va a desfinanciar porque yo no pague, bueno, usted estaría en el horno, no puede hacer nada, digamos, no puede pagar los sueldos. El tema de las prioridades es que uno cuelga en la heladera y pone con el imancito de qué pagar, y sí, la contribución muchas veces aparece por allá porque la luz te la cortan o el agua también. Y todo revestido de corrección política. El tema que venía hablando antes, que era con el pase verde, de vuelta aparece, porque todo eso que hace Andrade, que es decir, bueno, yo no pago la intendencia y pongo en el fondo solidario de esto y en el otro y en el otro, todo revestido de solidaridad y de corrección política. Y es muy discutible, me parece, porque en qué es lo políticamente correcto. Entonces, nadie paga los impuestos, vamos a una anarquía, en el cual cada uno decide con quién colabora y cuál es más solidario y la intendencia no existe, no funciona, el Estado no funciona. Yo considero que la corrección vino para hacerle daño a la política, me parece. Hace años que venimos hablando de corrección política y llegaba un momento donde decían, bueno, si está la corrección, ¿dónde está la acción política? No sé, es muy polémico. Con respecto al caso puntual, yo ya opiné, me parece que está bueno que nos pongamos al día con nuestras obligaciones. Sé que la gente va resolviendo su vida y su situación en base a las capacidades que tiene y está, no, no, no. Yo creo que ya está. Usted también en su momento aludió a Andrade en un discurso, sin nombrarlo, diciendo que mucha gente... Lo que pasa es que aludía a lo que la gente me planteaba. Ah, no, pero cómo puede ser. En Canerón la morosidad aumentó un poco. Hoy andamos arriba del 35. Hay todo un universo donde hay que apuntar a resolverlo. No necesariamente la morosidad está en aquellos que apenas pueden o que juntan la platita, como digo yo. Hay deudores grandes, propietarios de muchos padrones también. Pero es cierto que la gente hace el esfuerzo y está bueno que todos hagamos lo mismo. Ahora, ante situaciones concretas de imposibilidad o situaciones sociales complejas, la Junta Departamental vota cada tanto un paquete de exoneraciones, incluso para gente que una parte de su predio se le inunda. O sea, existe el Tribunal de Revisión Tributaria, como le llamábamos al principio, que es enviar a la Junta a situaciones particulares donde el que no puede se le exonera una parte. Que no era el caso. No, no es el caso. No es el caso. Y el caso normal es que la gente cuando puede hace convenios y hasta ahora se ha demostrado que estos convenios han servido. Capaz que hay que repensar otra forma de apretar a aquellos que de repente teniendo posibilidades no pagan. Y usted cómo vio, porque toda esta situación lo dejó usted en una posición incómoda, porque previo a que saliera el informe de Santo Iseña, en el cual se dio a conocer esta noticia, se había dado toda una serie de apoyos a través de las redes sociales de distintos dirigentes del Frente Amplio, solidarizándose con Andrade, de quien luego nos enteramos, porque esa información todavía no había sido pública en su momento, que estaba justamente en situación de morosidad con la intendencia en una década. ¿Usted entiende que la dirigencia del Frente Amplio en general se apresuró en esa expresión de solidaridad sin tener en cuenta bien cuál era la situación? Yo creo que acá hay dos situaciones. Una es la situación objetiva, que es, bueno, yo tengo una deuda y tengo que pagarla y corresponde, y más cuando somos personas públicas. Y después todo lo que se monta o lo que se exagera o cómo se le da al tema una magnitud que a veces me parece que es un poco exagerada, y ahí comparto la visión que tuvo Guido Marini Río, creo que ya el tema ya estaba. Esa magnitud un poco se le dio el Frente Amplio, ¿no? Sí, también, también, claro que sí. Toda esa cosa que se armó de... A veces queriendo apoyar o solidarizarnos, lo que terminamos haciendo es poniendo a los compañeros a una situación incómoda, por lo menos. Yo le creo, cuando Óscar Andrade, nuestro compañero, Gualboca, dice, bueno, yo no pude y hice esto, yo le creo. Y si bien capaz que se debía haber hecho otra cosa, él asumió la responsabilidad y bueno, ahora fue con voluntad, pagó y ya está. Como le pasa a muchos ciudadanos, lo que es cierto sí es que cuando estamos, repito, en un cargo de responsabilidad, evidentemente tenemos que tener algunos cuidados. Ahora uno piensa... Pero nosotros no siempre ayudamos. Está bien la solidaridad, pero a veces algo que parece ser solidaridad lo que termina siendo es utilizando mecanismos más de hinchada ante un tema que con frialdad y con serenidad se aclara y no tiene mucho misterio. El misterio se lo terminamos dando con todo esto. Y bueno, pero no le pasa al frente que tiene como esa primera reacción casi visceral de que ante una crítica o ante una situación que pone en tela de juicio lo actuado por un integrante, sale la reacción de la hinchada antes de... Porque acá salió, hubo gente importante, el frente que decía, se están metiendo con la vida privada de Andrade, no era así, porque no era un tema privado. Con el secreto tributario sí, pero bueno. Pero las deudas... Está bien, está bien. Otros que decían, eso no es periodismo, era periodismo. En fin, una serie de críticas como... En vez de decir, bueno, escuchemos el informe, veamos qué hay... Sí, también es cierto que a veces, y esto parte más bien de una cuestión de sentimientos, cuando uno ve que no se utiliza la misma vara para todo el mundo, ahí genera una bronca y... No sé si lo comparto, pero lo entiendo. Pero, por ejemplo... Se ha hablado de muchos deudores en este país, sin embargo, no se le ha dado tanto minuto ni tanta detención en el tema. Yo creo que sabemos de qué estamos hablando. De gente que comete errores o comete, de repente, faltas o... Tiene deudas, y yo no he visto tanta dedicación. Pero bueno, es un tema... Es polémico, ¿verdad? Y no voy a entrar, no voy a devolver... A ver, no está bueno devolver con otros casos para intentar comparar. Lo que está mal, está mal. Lo que está mal, está mal. A mí se me ocurren muchos casos que... No sé si está más mal lo tuyo que lo mío, o lo de aquel que lo del otro. Pero a mí se me ocurren... Si no se hubiera conocido este informe periodístico, ¿qué hubiera pasado? No, seguramente. La deuda seguía... Está perfecto, yo no estoy criticando eso. Yo estoy respondiendo lo que decía Leonardo, de que a veces... Entonces yo, de que a veces, los frentes amplistas, actuamos... Nos molesta muchas veces, y entiendo, y a veces nos indigna los diferentes criterios para tratar algunos casos. Pero yo en ese caso, recuerdo la deuda que perdonó Mujica Paco Casal, o hace unos días la intendente a Cose le perdonó una deuda a la embajadora Portel. En fin, también al frente le corresponde la generalidad de la ley en ese caso. Sí, sí, pero a ver, está bueno que todo esto que decimos también aparezcan otros casos que no sean frente amplistas. Pero cuando se tratan, por ejemplo, los casos, cuando se han tratado casos como el de Bascú, por ejemplo. Sí. Como el de Bascú, no tuvo suficiente tratamiento en los medios. El caso de Caram y toda su familia en la Intendencia de Artigas no tuvo suficiente cobertura en los medios, un montón de cobertura en los medios. Sí, 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 tuvo cobertura, claro. O sea que en realidad, a veces depende como la vara. No, pero yo lo que estoy... A ver, vuelvo a lo mismo. Yo no estoy criticando de que no se le da. Lo que a veces ofende es que ante situaciones similares, los criterios son otros. Bueno, yo por eso le preguntaba, porque también está como permanentemente en telejuicio que el periodismo la tiene con el Frente Amplio y no con los demás. No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Lo que yo estoy explicando, alguna pregunta que tú hacías, que es, ¿por qué el Frente a veces actúa? Y a veces nos pasa eso. Sentimos que, capaz que nos equivocamos. Y les pasó con Sendik y uno decía, bueno, se aprendió la lección. Yo fui muy claro con lo de Sendik. Sí, y hubo gente que fue muy clara y hubo gente que fue muy clara y ya no está, que tuvo que, desapareció, por ejemplo, como el diputado Darío Pérez, por ejemplo, que pagó el haber sido claro con el caso Sendik, que él no está armado. Pero bueno. ¿Sabés qué? A veces el problema o el daño más grande, a veces no, estoy convencido, de que el daño más grande no lo hace el que de repente se equivoca, sino todos aquellos que salimos a decir, tú no te equivocas, tú estás acertado, y la culpa es del otro. Nos pasó en un plenario, donde ahí lo que hicimos fue terminar de hacerle más daño todavía al propio actor. Ahí estoy de acuerdo. ¿Usted coincide con que en realidad toda esa defensa que se dio a ultranza? En el caso de Sendik, sí, nos equivocamos. Y en el caso de que le estaba preguntando a Leo. Hay que tener cuidado, sí, no pasarnos, porque en realidad lo que terminaba haciendo es entrando en un tiroteo que dejaba mal parado a los compañeros. Porque además, seguramente si esto hubiera sido cualquier otro legislador del gobierno, la crítica hubiera sido muy fuerte por parte del Frente Amplio, seguramente. Claro que sí. O sea, hubiera pasado eso, estamos todos de acuerdo. Sí, sí. Pero yo vuelvo a decir lo que dije recién, porque a veces nosotros tenemos algunas reacciones y yo creo que tiene que ver con la sensación, que capaz que es cerrada, de criterios dispares para situaciones similares. Antes de que apareciera este tema en la agenda, el tema que involucraba a Canelones era el del fideicomiso que finalmente no consiguió los votos necesarios para ser aprobado. ¿Cómo quedó la relación con el gobierno nacional después de todo ese episodio? No, con el gobierno normal. Ayer hubo actividad junto con autoridades del gobierno. Yo con los ministros tengo una relación muy fluida y tenemos actividades conjuntas. Esto fue un tema más que de gobierno y de gestión, fue un tema político. de neto contenido político partidario. Bueno, desde la intendencia de Canelones se señaló a presidencia, no se señaló al partido nacional. Claro, claro. Al secretario de la presidencia, Alberto Delgado. Sí, sí. Lo que pasa es que la autoridad partidaria está en presidencia. Y usted dijo que el diablo metió la cola en su momento también. Sí. Porque había un acuerdo establecido. ¿Quién es el diablo? Había un acuerdo establecido, no es que había que juntar parte, había un acuerdo ya con algunos ediles que estaban conformes con lo que íbamos a hacer y se vino a bombardear eso, a dinamitar eso. Y se hizo desde presidencia. No lo dije yo, lo dijeron ellos. Por eso, entonces sí tiene que ver con el gobierno. Usted invocó la institucionalidad. ¿Sabes lo que pasa? No involucró a los partidos nacionales. ¿Sabes lo que pasa? En este periodo de gobierno hay una confusión un poco rara entre la autoridad partidaria y el gobierno. Y yo digo, ¿dónde está la sede del Partido Nacional? Para mí que estamos más en el piso 11 que donde tiene que estar. Pero es una visión mía. ¿Y eso es una rueda? Y claro. ¿En qué sentido? No, son dos cosas distintas. Por supuesto. Es mi presidente. Es el presidente de todos los uruguayos. Como yo soy el intendente de todos los canarios. Cuando veo a alguna autoridad ejecutiva, a su presidente o intendente, actuando conforme a alineamientos casi exclusivamente partidarios, por no decir de puntería electoral, ah, y me preocupa y me alerta. Porque yo soy bastante republicano en esa forma de entender las cosas. Y cuando habla de puntería electoral, ¿a qué se refiere? ¿Se refiere a su proyección como eventual precandidato posible candidato del Frente Amplio? ¿Es eso lo que intentaron perjudicar? Creo que son cálculos que no corresponden a la tarea de gobierno. Son cálculos más de campaña electoral que de gestión. Bueno, los argumentos de gobierno fueron, por un lado, los del ministro de Arquitecte Peña. Fueron muchos. Habló de la situación concreta de Canelones. A él le comprende las generales de la ley porque es del departamento y es dirigente del departamento. Y desde el gobierno, desde el secretario de Presidencia, desde el Partido Nacional en general, se apuntó a, bueno, se está apostando por una herramienta que el Frente Amplio la lleva para los departamentos en los que es gobierno departamental, pero no en los que es oposición. No aparecía, por lo menos en su argumentación, el cálculo electoral. Eso es algo que entienden ustedes. No, pero también se dijo, se decidió priorizar la unidad de la coalición. Eso lo dijo el Partido Colorado también. Pero ese segundo argumento, el de si no se hace en otro departamento no se hacen canelones, espero, espero que sea un error de precisión. Incluso hasta de la forma de formularlo, porque es gravísimo. Pero usted estaba colaborando igual para que en los otros departamentos se avanzara en acuerdos para lograr los... Mi posición siempre es, júntense, juntémonos, busquemos acuerdos en todos lados y para cualquier tema. Yo no creo en eso de la polarización y la combato. Pero llegar a admitir que la suerte de 600.000 habitantes del país está poco menos que de rehén a lo que ocurra en otros territorios. O dicho de otra forma, pensar que las colectividades políticas funcionan en base al ordeno y mando, a mí me parece que ahí estamos lesionando algo más que la convivencia, sino que ahí a nivel institucional se están dando mensajes muy complejos. Y lo otro, tú mismo decías que hubo varios argumentos. Evidentemente que si hay muchos argumentos es porque varios no son reales. ¿Cuál fue la razón? Y bueno, fue esta, no, fue esta otra. Y no, y es porque la Intendencia no se puede endeudar más. No, es porque en realidad tenemos que mantener la coalición. ¿Y cuál es la última? La última. ¿Cómo la última? La de... ¿La de la coalición? Claro. Usted dice que fue por eso. Por un objetivo partidario de carácter nacional se decidió no intentar acercar, sino bombardear o dinamitar un acuerdo que se establece. Ahora Peña también decía, volviendo al ejemplo de Adrián Peña, que Canelones ya tiene varios fideicomisos y que del anterior, que fue aprobado por todos los partidos, que tuvo apoyo de la oposición, no se habían rendido las cuentas que se habían comprometido a rendir. De manera... Si esa es una constatación real, de un fideicomiso nada menos, donde nosotros nos tocamos la plata, alguien está en omisión acá. Porque es gravísimo la acusación. Gravísimo. Gravísimo. Incluso nuestra dirección de obra recorrió junto con Edile de distintos partidos para ver. Decir que hubo plata y que no se sabe dónde fue, si se fue a ejecutar, si no se fue a ejecutar, es demasiado grueso. Usted lo escuchó que dijo eso, ¿no? Claro. Que no se rendieron las cuentas en tiempo y forma. Hay un tribunal de cuentas, hay una justicia, no sé. Creo que es otro argumento más. Ese fue un argumento también para no apoyar este fideicomiso. Usted dice que no es así, digamos. Pero, a ver, por supuesto. Está todo para verse. La ventaja que tiene una herramienta como esta es que tenés el que administra el fideicomiso, no sos vos. Y está establecido, escrito, que esto, tanta plata va para esta obra, tanta plata va para los contenedores domiciliados, tanta plata va para... No podés desviarlo para otra cosa. Es la diferencia con un crédito común donde vos recibís plata y ahí la administrás. Que también está bien, no está mal. Ahora, después tenés que ser claro y transparente que hubo falta de transparencia, que no se apoyó los fideicomisos o los préstamos de Rocha o Río Negro, que... No sé. Son muchos argumentos. ¿Y usted dice que ninguno es cierto de esos argumentos? No, hay uno que es cierto. Se priorizó el acuerdo político nacional por sobre los intereses departamentales. Y no lo digo yo. No lo digo yo. Lo dijeron los... Pero usted da un paso más. Dice, el acuerdo político nacional con fines electorales, pensando en el escenario político 2024. Pero si el presidente de la República dijo que de esta situación se sale con obra pública y cuando hay dispuestos, disponibles, incluso con espaldas financieras para hacerlo, una cantidad X y te interesa que no salga, yo digo... Pero usted entiende que el gobierno nacional o la coalición ya lo marcó a usted como uno de los... No, no, no digo eso. No, no. No es a mí que me lo hagas. Bueno, ¿qué explicación cabría entonces para que tengan esta actitud con Canelones según su hipótesis, no? Yo creo que hay un estilo y hay una tradición en Canelones de hace unos años donde el acuerdo es la norma y no es la excepción? Donde nada menos que el presupuesto pasado también fue votado con votos de la oposición. Y hay un clima que se había generado donde también la existencia de municipios de otros partidos hace que vos tengas la obligación de sentarte en una mesa y acordar. Ese clima es el que se está queriendo romper. Me hago cargo de lo que le digo. ¿Y pero con qué interés? ¿Con qué interés? Son dos concepciones distintas de manejar la cosa pública. Con el otro integrado o con el otro excluido. ¿Y quién lo quiere romper ese clima? Según su parecer. Yo creo que hoy quienes conducen los partidos no todos, ¿no? Porque Manini fue muy claro también cuando dijo esto es mezquino. ¿No lo digo yo? ¿O no lo dijo un miembro del partido Está coincidiendo mucho con Manini usted. Pero también coincido con Everduque cuando dijo nos mandaron los tanques y yo estaba con un tenedor. Sí, sí, lo escuché. En referencia a eso. Y coincido con un edil del Partido Nacional que dijo no, nosotros votamos porque nos mandó el secretario de Presidencia a votar esto. No, pero le pregunto por Manini porque coincidió con Manini por el tema Andrade también con esto. O sea, está cercano a Manini y hay cosas que sí. ¿De Abildo? No, 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 no. Coincido en temas puntuales. Ok. Como puedo coincidir también con otros actores del gobierno. Con Germán Cardoso hemos coincidido también. Incluso está en temas medio polémicos. No tengo problemas. ¿Es el presidente de la calle el que está queriendo romper? No, no, ahí yo creo que hay una estructura. Esto es bastante... Esto tiene una larga historia y tiene más que ver con una concepción, me parece. Tiene una historia que viene de la década del 30. En aquella dualidad o en aquel enfrentamiento o dialéctica entre lo que en aquel momento fue el basismo o el Estado benefactor o el poncho de los pobres. Y el otro concepto más conservado... El republicanismo solidarista diría Caetano. Exactamente. Y después el otro concepto que es más de raíz de lo que es la raíz herrerista que fue una dialéctica que convivió con la que el país tuvo que vivir todo el siglo XX y que le dio riqueza incluso hasta el debate político. Década del 30, década del 60, o sea, del año 58, década del 90 y ahora donde se tiene una concepción del Estado bastante distinta y una forma de manejar la cosa bastante distinta. Entonces yo creo que coherentes con esa forma se intenta desestructurar o desarmar una forma de Estado que es la que yo comparto y que es la que mi Frente Amplio revitalizó al comienzo del siglo XXI y que, bueno, vuelven por lo mismo... ¿Cuál es la forma para usted que tiene ahora? Achicar el Estado lo más posible. Usted dice que el gobierno es un gobierno fiel al herrerismo, digamos. Más allá de que hay distintas corrientes del Partido Nacional, domina el herrerismo. Sí, pero sin algunos componentes del herrerismo antiguo como era aquellos temas de soberanía o la integración latinoamericanista que eso era estaba bueno. Un herrerismo empeorado, entonces. Ha jornado. Más parecido a otras corrientes. ¿Jornado bien o jornado mal? A mí no me gusta. Pero más se hace hacia un neoliberalismo, dice usted. Porque el aspecto... Un liberalismo muy actualizado. El aspecto nacionalista del viejo herrerismo le gustaba, digamos. Ah, sí. Eso sí. Claro. Pero este es el herrerismo que no tiene nada de lo que le gustaba. Alguna cosa de eso. Pero de todos modos, más allá de la distinción de herrerismo, vallismo, usted hablaba de una forma de hacer política de excluir al otro. Va más allá de... Eso es muy moderno. Eso es muy, muy, muy del siglo XXI, ¿no? Que en Argentina se tradujo en eso de la grieta. Acá no es lo mismo. Acá, por suerte, tenemos otra cercanía. Pero parece que está diciendo que hay una parte del gobierno nacional que está apuntando para él. No se puede tirar tanto de la piola. No se puede tirar tanto de la piola. Y también digo el discurso para adentro, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Porque hay cosas que no se... En la izquierda pasa eso también de comentar esa grieta de la izquierda. Y a veces cae en eso. A veces cae. Y cuando te das cuenta de que caíste, tenés que tratar de reflexionar y decir para, para, para. Porque se ve muchas veces un discurso bastante polarizado, por lo menos. O sea, oposición-gobierno. La polarización... Los puntos en común están cada vez más lejanos. La polarización es muy negativa para la vocación republicano-democrática. ¿Pero no está polarizando Orsi con estas declaraciones? No. No, porque yo traigo el tema ideológico sobre la mesa. Ajá. Y vamos a estar... Vamos a discrepar en mil cosas. Ahora, en las que coincidamos, vamos a bajar un poco la pelota. Si vos en esto podemos llegar a un acuerdo. O sea, su intención es este episodio dejarlo atrás y seguir adelante con un buen vínculo con el presidente y con el gobierno. Que los puentes... Desde el punto 20 institucional no cabe otra cosa, ¿no? ¿Y hasta ahora qué le parece el gobierno cómo se ha manejado? El gobierno uruguayo en lo que va a la presidencia. ¿Qué evaluación hace? Creo que por un lado nos sorprendió, a mí me sorprendió el propio presidente porque era toda una sorpresa. Nunca había estado en un cargo ejecutivo, venía de una actividad legislativa y asume con mucha fuerza, con mucha presencia, absoluta presencia en todos lados, todos los temas. Con un liderazgo muy fuerte, muy marcado, que no es ni negativo ni positivo, es una realidad. tiene un fuerte componente presidencialista, pero lo digo desde el punto de vista del análisis, el Consejo de Ministros casi no... muy pocas veces que interviene, hay una participación en casi todos los temas por parte de la presidencia, que repito, no está ni bien ni mal. lo que sí tiene algunos riesgos, ¿verdad? Es muy centralista a tal punto que el propio presidente y la presidencia se encarga de reunir a los legisladores, reunir a los referentes de la coalición, reunir a los intendentes blancos y eso... También se han reunido con los intendentes del Frente Amplio. Sí, sí, una vez pero ante cada tema se hace cargo directamente de hablar con los intendentes. No está ni mal ni bien, es una forma. No la critico además, es un liderazgo muy marcado, muy, muy... con mucho sentido de estar en todas, como ese va derecho que le sale a todas, por alto, por bajo, por lo que venga. una coalición que sigue estando firme, más allá de los ruidos o las diferencias puntuales que hay, el presidente le tiene, presta mucha atención a eso. Nunca, no había querido constituir un equipo de conducción y ahora generó una mesa. la gente hasta ahora lo evalúa bien e incluso el porcentaje de las encuestas que lo aprueba es mayor del que lo votó, es decir, algunos que votaron al Frente Amplio lo evalúan bien. Eso tiene esa repercusión, así repercute en la ciudadanía esto que yo estoy diciendo. Ahora bien, si vamos a los otros temas, creo que en primer lugar decidió solo gobernar con la coalición y no tener mucho en cuenta lo que la otra mitad considera. O sea, ha sido muy difícil para el Frente tener un canal de... Había pasado al revés también, ¿no? Exactamente, fuimos manos de yeso muchas veces. Eso de hecho ha sido también siempre puesto de consideración por parte del gobierno actual. Se reunió recién con Erlich igual, ¿no? El nuevo coordinador del Frente Amplio como no se había reunido con Miranda. ¿Eso es una buena señal para ustedes también o no? Es buena, pero tiene una... A ver. Yo no voy a cuestionar al Partido Nacional que haya votado y elegido a Iturralde. Al contrario. Todo mi respeto para alguien que fue electo por un colectivo nada menos que el Partido Nacional. Lo mismo pido del otro lado. Yo no te voy a elegir a vos al interlocutor que me vas a mandar. Y por otra parte... Lo que está diciendo es que tendría que haber recibido tanto a Miranda como a Erlich. Era un tema directo con Miranda. ¿Quién soy yo? Para cuestionar si Sanguinetti es el secretario general del Partido Colorado o Domenech o Domenech en el cabildo abierto. O Mieres. No se me ocurre. Lo otro que a veces nos confundimos es que una cosa es un ámbito interpartidario y otra cosa es la reunión con un presidente. Yo creo que se confunde. El Partido Nacional tiene sus autoridades que fueron ahora vueltas a elegir. A veces confundimos y pensamos que la autoridad partidaria es el presidente de la República. ¡No! ¿Quién lo confunde eso? Dios me libre. ¿Quién lo confunde eso? ¿La coalición, dice usted? Pero hasta nosotros en el imaginario. El Partido Nacional se reúne. ¡No! Es presidente de todo. Orsi, nos queda... De hecho, el presidente no puede hacer política partidaria, ¿no? No la está haciendo, pero nosotros estamos como aceptando casi como un hecho que la autoridad del partido y ahí hay que tener cuidado. Nos queda poquito, pero quería preguntarle su nombre está hace rato como uno de los presidenciables del Frente Amplio para las próximas elecciones, desde incluso la pasada elección, cuando la senadora Bolán que decía que bueno, que era su pollo y que bueno. esta actitud suya de ser conciliador por un lado con la oposición y crítico más que el resto con el Frente Amplio, por ejemplo, en el caso Sendik usted había hablado de pedir disculpas, en el caso Andrade fue el único que salió, además de Olmos, a cuestionar esta actitud. ¿Piensa que le puede traer algún costo político interno que no sea la figura elegida por todos? Yo pienso que si uno anda en estas tareas o anda por la vida midiendo costos y guardándose lo que realmente uno siente y piensa, elegimos la tarea equivocada, deberíamos dedicarnos a otra cosa. Yo entiendo la política de esta forma, con los costos que tenga que tener y yo creo que si uno repasa la historia del Uruguay, los grandes referentes de nuestra historia, grandes referentes políticos, pero y pagaron costos altísimos. Altísimos. Ahora hoy, yo puedo reconocer en algunas personas, en algunas referencias, en algunos casos, Sereñi, Wilson, Selmar, Luis Valle, Baltasar Brum, son gente que están en lo más alto de mi consideración en tanto actores que no me dieron costos. Decían lo que pensaban, actuaban como sentían que tenían que actuar y sus aportes fueron invalorables. ¿Cuánto, a qué lugar llegás en esto de la cuestión pública, de repente llegás a diputado, senador, intendente? Ahora, lo mejor es vos poder un día mirarte al espejo y decir, yo sigo diciendo y pensando de una forma que me genera paz con mi conciencia. Y esa tiene que ser la forma en la que procedemos. Si entre cada paso que damos sacamos la cuentita esa, nos dibujamos demasiado. Y el peor castigo es que tu propia conciencia te vuelca cuando vos mirás para atrás y decís, tuve que entrar a ser más camaleón que otra cosa. Y no me dijo que no quiere ser presidente. No dije. Me hace pensar en Mujica, a cual no nombró en esa lista de... porque bueno, porque está en actividad, en fin, no sé. No, hombre, claro. Claro, no, por eso me doy cuenta. Sí, sí, ya sé, eso me quedó claro. Pero digo, Mujica, por ejemplo, en su discurso, que por lo menos yo lo consideré brillante, que hizo cuando asumió como presidente ante el Parlamento, que anunció una cantidad de cosas que se proponía ser como presidente, por ejemplo, en la educación, en la reforma del Estado, y luego no pudo. Y es que no pudo o claudicó ante eso que usted decía de bueno... No pudo, él mismo lo dice, no pudo. Vos te lo proponés, después te das contra las paredes, molinos de viento y lo que venga. Pero bueno, entonces no es solo enunciarlo, sino también es hacerlo, digamos. Pero y en la vida uno logra cosas y otra una la logra. El tema es ser sincero, es decir, cuando uno la logró, ¿qué pasó? Ay, no, la mejor es decir, la culpa fue de aquel otro y este otro. Yo soy crack y me sale todo bien, pero viste cómo es. Pero no me votaron en el fideicomiso. Pero no me votaron en el fideicomiso. Ahí está. Gracias, José. Un gusto. Muchas gracias. Bueno, amigos, antes de la pausa vamos a actualizar los datos del próximo tiempo. y nos vemos en el fideicomiso.